Ay, mi dulce. Bueno, ahora vamos a la cama porque mamá está muy, pero muy cansada, ¿sí? Ay, no, basta de jugar. Yo te aloco, te cuento una historia. ¿Papá? ¿Papá? Mañana. Mañana nos va a acompañar a la cabecita, a la plaza. Mañana va a venir papá. Ahora vamos a entrar al mundo de los sueños. Ya la luna baja en camisón, a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en todo lugar, regoleando su sombrilla las tablas. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Y si, ya se duñó. Toda la noche es igual. No, no, si no me preocupa el gol de Belice. No me duele con quien has estado. Me duele con quien no has estado. que él tiene la culpa ¿de qué? si ni siquiera está en el medio porque vos no estás no vuelvas a decirte no vuelvas a decirte no vuelvas a decirte lo pongo en una institución ¿cómo podría estar segura? ¿y роз donde te odieran? Me llaman. Podría comandar si... Estarían vos solos. ¿Pero qué digo? ¡Déjame en paz! ¡Que tengo que decidir! No puedo darme el lujo de esperar. No traté de intentar lo que quiere decir salvar. Ya no puedo explicar que no. Yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa. Eso me enferma. No tener la culpa de nada me viene enferma de culpa. Tengo que condenarte. ¿Para qué no nos condenemos, pues? ¡Ay! ¡No me vuelvas loca! Siento tus ganas de nacer, de abrazarte a mi cuerpo y a mi alma y a fuego. Aunque se me parta el corazón, tengo que condenarte. Aunque después me piden... Te asesina. Te asesina. No sabes? O mejor... Te condeno o... O me mato. Y nos vamos a los dos juntos. Te gusta esa palabra, ¿no? Juntos. Otra vez en el no ser absoluto. Juntos en un agujero del universo. Sin dolor, sin culpa, sin miedo, sin ansiedad. Estarías mejor que lo que estás aquí dentro. Basta con cortar el hilo que nos salva los problemas. ¿Un hombre? ¿Y para qué querés un hombre? El que perdí tenía un hombre. ¿Y con eso qué? No sufrió menos por eso. Me tortura, me lastima demasiado este presente. ¡No quiero este presente! Me gustaría estar con el hombre que amo, ¿sabés? Mañana, mañana estaría él acá, y yo le diría... ¿Por qué tengo que hacer lo que...? ¿Por qué voy a hacer? Entonces no estaría sola porque yo le explicaría y él comprendería. ¿Sabés? Tengo que hacerlo porque... Tengo que hacerlo porque... Te amo tanto... Que no quiero perder. Y vos no podrías soportar... No me condenas, ¿me entendés? Gracias, gracias, ¿qué podemos hacer? Quisiera estar en ese minuto antes del descuido, antes de que vos estuvieras aquí y la armonía va a dar dulce por la casa y se enroja en nuestros cuerpos enamorados y los borriones nos saludan desde un techo firme, apoyado en paredes firmes. Gracias.